Mi hija se salió de la escuela en San Juan de los Lagos y se vino, agarró un camión rumbo a México, en Monterrey, no supe, entonces nos dimos cuenta fuimos a la central a preguntar pronto si habían visto a una persona con las características de mi hija y sí, efectivamente nos dijeron que había tomado un camión y que iba a hacer escado en la chona y luego aquí en Aguascalientes y rápido se habló con el personal de la línea de camiones y la línea de camiones habló con la policía de aquí y la retuvieron muy a tiempo, muy efectivamente y aquí ya estoy con mi hija otra vez, ya la retuvieron. Muy rápido y muy efectivo, pues digo, también se vieron los tiempos de que tenía en el trayecto del camino mi hija y efectivamente cuando yo llegué ya estaba el autobús y la policía ya tenía resguardada a mi hija así que la esperaron a que llegara el camión, abrían la puerta y la mantuvieron con ellos muchísimas gracias por su atención, por su trabajo muy efectivo, muy a tiempo me trataron muy bien a mi hija también, súper agradecido y los felicito por su trabajo, que es muy bien hecho.